Hablemos de lo que es delincuencia, mucho, mucho no hay. Lo que sí la mayoría han sufrido es el robo del ganado. Incluso algunos por el sector de la parte base se han metido también en las casas. Hace poco una compañera de aquí le robaron dos cabezas de ganado. Y en la hora que está decretado el estado de acción, entonces se mantienen los robos. Se rumora y también por la gente que más o menos sabe que alguien anda chequeándolo el día y le mandan por las noches, entonces ya seguro saben dónde están los animales. La semana anterior nomás, hablemos de unos cinco días atrás, se calcula más o menos de 11 hasta la 1 de la mañana. Hay unas horas que están ya decretadas, que no pueden transitar. Se debe controlar a nivel, subamos y tomamos toque de queda, no pasa ningún vehículo, nadie. Yo que vivo a la orilla de la vía, hay cantidad de carros que sí circulan. ¿Algún pedido a lo mejor a las autoridades? A atender a nuestras comunidades, porque muy poco se ven también las autoridades que por aquí estén. O sea, llamémosle, o pasan la patrulla y eso nomás, pero no hay constante. Se debe haber más control, incluso que estamos todos los que habitamos a nivel de la vía principal. En cuanto a vialidad, ¿cómo se encuentran aquí en la parroquia? Bueno, a nivel de las vías, estamos agradecidos con el señor prefecto provincial. Nos ha atendido las vías necesarias. Nos faltó un tramo de la vía, lo que es Trozana 1, pero ya está aprobado eso, porque no ha sido tomado en cuenta anteriormente, porque no ha sido legalizado. Pero ahora ya, con esta administración que estamos, hemos legalizado que se han atendido todas las vías de nuestra comunidad. Entonces estamos con las vías perfectas. Claro, a veces hay los derrumbes, que nuestra pequeña va a ser aquí, la caída. Pero ahí vamos a estar manteniendo la limpieza para poder que las vías estén al pelo. Un pedido muy especial a las autoridades, que tomen en cuenta este sectorcito de aquí, del Corazón de Lenta. Este también, invitando a la gente de Girón, de Cuenca, en estos carnavales que estamos para atender aquí. Claro, tomando las medidas necesarias como comunidad y también por la seguridad de todos. Que vengan al Valle de Lluquilla, aquí la estamos para atender. Aquí tenemos las hosterías, los mapanahuas, en tranquilidad, en paz y mantener la calma ante todo. Y mantener que también las autoridades nos atiendan con la seguridad en estas festividades que nos acercan.